Vaya, María Alejandra, Fabio José y la niña Vero González, los hijos de la prima Yuli Ay, se lo dices tú o se lo digo yo, que ahora somos tres en esta relación No sigamos más con las mentiras, esto está dañándonos la vida Se lo dices tú o se lo digo yo, que ahora somos tres en esta relación Ven, cuéntale ya que nuestras vidas no pueden separarse ni un día Ay, 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 te juro que yo quisiera entender que me hiciste a mí No olvides que como él te ama, yo también te amo a ti Esta historia de tres nos duele, nadie tiene la culpa aquí El plan no era enamorarse, pero la vida es así Ay, estas cosas del amor nos duelen, y estas cosas del amor nos matan Y ya es hora de que se sere, ay, que te amo y tú también me amas Ay, se lo dices tú o se lo digo yo, que ahora somos tres en esta relación No sigamos más con las mentiras, esto está dañándonos la vida Cielo María, Luis Alberto y José Jorge Monsalvo A Teo Bernier, a Teo Bernier, a Teo Bernier Estoy con el alma, a Teo Libia, en Uribia Nuestros recordados, Fabián Montes y el capitán Manoli, Panamá Ay, yo la quiero mucho, ella sabe Y estas cosas del amor nos duelen, y estas cosas del amor nos matan Y ya es hora de que se sere, ay, que te amo y tú también me amas Ay, se lo dices tú o se lo digo yo, que ahora somos tres en esta relación No sigamos más con las mentiras, esto está dañándonos la vida Se lo dices tú o se lo digo yo, que ahora somos tres en esta relación Ven, cuéntale ya que nuestras vidas no pueden separarse ni un día Y ya no aguanta tener que estarme escondiendo Quiero que el mundo sepa que son míos tus besos Se lo dices tú o se lo digo yo, que ahora somos tres en esta relación No sigamos más con las mentiras, esto está dañándonos la vida Olidi, de Luque y Salomé, las consentidas de Toñito Marquez Tachari y Carlos Daniel Junior, ahí mismito Laura Araujo, Churista Coni Javiar, Franklin Orozco y mi compadre Beto Campos Música 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 Música